El controlante solicitó un deseo de la entidad nacional Con esto, para que me entreguen mi casa, voy a poder sacar mi tarjetita Y con eso voy a poder sacar un teléfono, así que pueden desconectar Para los que no me creen Yo no le hago fotos, ¿eh? Tengo una cara de homeless Pero la cara amarga, amor Si me robaron todo, ¿qué te ves? Pero que te ves como, no sé Como amargado Ay, qué lindo, eso te lo compraste en Ecuador No, acá Pero Cristóbal, ¿cómo te ponía eso? Con calcetines Pero Cristóbal ¿Cómo vas a ir así? Oye, ¿en serio vas a ir así? ¿No querés que yo te grabe lo? Ya te estoy grabando de nuevo Te ves ridículo, en serio Ya, vos Cristóbal Voy a ir así?